En Estudio 66 TV En los primeros 3 meses O en la primera semana 2015 efectivamente Y pues bueno, los estamos invitando Va a estar presente Máximo Grado Va a estar presente la edición de Culiacán Los Mayitos de Sinaloa Grupo Doble Sello Y Banda Sonadora Chicalense ¿Cuándo vas a regalar boletos? ¿La otra semana o qué? Yo creo que después del 15 Después del 15 Porque el 15 es la convivencia Yo creo que vamos a invitar también la próxima semana Para la gente que va a dar la convivencia Sí, para la gente la convivencia Y ya después los boletos para el evento Que está parte de cada uno de los grupos en la convivencia Sí, en la convivencia Pues bueno, va a estar presente Máximo Grado Van a estar presentes los vocalistas De la edición de Culiacán Van a estar presentes los vocalistas De Los Mayitos Y van a estar presentes también Los muchachos de Grupo Doble Sello Cierro, ahí está Para que estén muy al pendiente La próxima semana Regresa el Gaby Para hacer ya una pequeña dinámica Y que se vayan a la convivencia Y desde luego el evento Desde 150 pesos Desde 150 pesos Todavía hay boletos Mucha gente me pregunta Si hay boletos VIP Sí, todavía hay boletos VIP Ya no hay de primera fila No hay de segunda No hay de tercera Pero aún hay boletos VIP ¿Dónde los pueden comprar? Para que se cuele otra vez El señor Sammy Que le encanta colarse En este programa sin pagar En Mariscos Mariscos del Sammy De calle Baja California Calle 11 Ahí están Y pues bueno Cualquier información Al 6861-6262-17 Donde quiera me lo hay Yo tengo ganas De que un día me tire Un billete de 500 pesos Muchísimas gracias Te vamos a invitar a comer Carlos No, no ¿Para qué quiero comer? Pues si mi mamá me hace comida Yo quiero un patrocinador del programa Mi mamá me hace lo que yo quiera La hora que yo quiera Ves que Llego tarde Amá Son las 4 de la mañana Levántese señor a hacer Y mi mamá hace tortillas Frijoles ¿Tú te crees que quiero ir con el Sammy? Yo quiero que el Sammy patrocine Vas a ver que se va a quedar Después de todo esto Esperemos que sí Siempre dicen lo mismo Desde que anunciamos El concierto del 88 De una vez que vino La banda macho Están diciendo lo mismo Para el programa les parece El día de la convivencia Yo creo que están Están coordinando invitados Y aparte estamos planeando Lo del sábado del mismo evento También Que sí está Mayitos Desde luego Mayitos ya es un hecho Ya hable con César Va a estar 31 señores En el palenque del FEX Máximo grado La edición de Culiacán Los Mayitos de Sinaloa Grupo doble sello Y banda sonadora chicalense Señores nos vamos Gracias Gaby Nos vamos con la música Ellos son Experiencia Sierra Gracias Gaby